Estamos comenzando el resumen de noticias de la Tribuna TV de este jueves 31 de julio de 2014. Ve a continuación los titulares. Autoridades hondureñas aseguran propiedades de la familia de Ramón Mata Ballesteros. Médicos y empleados del Seguro Social protestan frente al Hospital de Especialidades exigiendo medicamentos e insumos. Sierra Leona y Liberia toman medidas drásticas ante la epidemia del ébola. En operativos combinados por la Fiscalía contra el Crimen Organizado, las Fuerzas Armadas, la Oficina Administradora de Bienes Incautados y la Policía de Investigaciones Financieras, fue realizado hoy el aseguramiento de tres bienes propiedad de la familia de Ramón Mata Ballesteros en diferentes puntos del país, aunque después se informó que la cifra asciende a 13 bienes. Ajá, sí, en efecto, la Fiscalía del Crimen Organizado está realizando tres aseguramientos de tres bienes de la familia Mata Ballesteros, un bien aquí donde nos encontramos en la colonia Los Ángeles, otro bien en la colonia Los Almendros que está ubicado al final del Boulevard Morazán y una hacienda que está en San Esteban Olancho, pues son los fiscales que están coordinando con policías, con personal del ejército y personal de la OAVI. Estos tres bienes pasarán de inmediato al cuidado de la OAVI y pues la familia Mata igual tendrá derecho a la defensa y serán ellos en su momento que darán a conocer cómo fue que adquirieron estos bienes. ¿Los bienes cuáles son? Los bienes son tres bienes, esta casa que está aquí en la colonia Los Ángeles donde vivía el señor Mata Ballesteros, otro bien es en la colonia Los Almendros y otro una hacienda que está ubicada en San Esteban Olancho. Cambiando de tema, autoridades edilicias informaron que hoy vence la amnistía tributaria para el pago de impuestos a la comuna capitalina. Hasta ayer 30 de julio se tenían registrados 103 millones de lempira de los 120 millones que se tenían programados captar. Hoy 31 de julio se vence a las 12 de la noche el pago de bienes inmuebles de industria de comercio, de impuesto vecinal, de rótulos, de permisos de construcción. ¿Qué quiero decir con esto? Esto es todo, la amnistía hoy 31 de julio vence aprovechando que no hayan cargos de intereses o multas en los saldos que hayan con la municipalidad. Aprovechelo, cada lempira de sus impuestos que usted me pague va a ser bien invertido en la ciudad, resolviendo problemas de la ciudad. Solo el tiempo va a dar razón de eso, ustedes lo van a ver. No se van a sentir defraudados. Cada lempira que me paguen va a ser bien invertido en la ciudad. Aproveche la amnistía el día de hoy. ¿Cuándo son las multas? Bueno, las prórrogas, hablé con el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, el lunes de esta semana a preguntarle si consideraban, que si la Cámara consideraba en algún momento ampliar la amnistía me dijo que por el momento no, tal vez más adelante lo pueden considerar. No son porcentajes, es que depende la antigüedad del saldo que tenga el contribuyente. Si es, claro, entre más viejo es mucho más los recargos. ¿Hasta el momento cuánto se ha recogido? Al día de hoy, al día de ayer, 30 de julio, teníamos registrado 103 millones. Teníamos programado alrededor de 120 millones. Todavía queda el día de hoy. Creo que lo podemos lograr. Y creo y tengo la esperanza que podemos superar la cifra. Y todo eso no se va a arrepentir, va a ser bien invertido. El próximo 6 de agosto, la Junta Interventora del Instituto Hondureño de Seguridad Social recibirá el informe de parte de la Comisión Evaluadora sobre las licitaciones para la compra de medicamentos y material médico quirúrgico para esa institución. Estamos indicando que nosotros, el 6 de agosto, el 6 de agosto, recibiremos el informe de la Comisión Evaluadora en ambos rubros, medicamentos y material médico quirúrgico. Y que hay compromisos serios de los proveedores. Es más, los proveedores que están participando son proveedores a quienes les debemos. Mil millones de limpias. Que también les debe salud. O sea, y hemos logrado el compromiso de que ellos participen. Porque se comenzó con hacer un trabajo con las asociaciones de ellos. Pidiéndoles su participación y rogándoles su confianza. Aquí ha habido una situación de absoluta desconfianza. Señores, ustedes tienen que comprender, como les decía el abogado Germán, esto no es de hacer magia. Sinceramente, nosotros no podemos ir de acá. Yo quisiera ver quién se sienta acá, arriesgar la vida y todo lo que nos... Si no, si no, muchas de estas cosas no se hubieran descubierto nunca. El trabajo que hemos realizado con nuestro equipo, lo hemos realizado responsablemente sin temores. Más que a Dios. El Congreso Nacional condecoró a la ex embajadora de los Estados Unidos, acreditada en Honduras, visa Kubiski, con la orden Gran Cruz Placa de Oro, por su labor a favor del pueblo hondureño. El Congreso Nacional de la República experimenta hoy la honda satisfacción de sentirse honrado, al honrar a una gran amiga de Honduras, la honorable señora embajadora de los Estados Unidos de América, ante nuestro pueblo y gobierno, doña Lisa Jean Shapiro de Kubiski. La alegación diplomática de esta gran nación del norte ha sido a lo largo de muchas décadas un generoso puente tendido entre dos pueblos amigos, cercanos y respetuosos. Solamente, en dos ocasiones, la representación ha estado encabezada por mujeres. Doña Mary Lucy Jaramillo, de 1977, y desde hace tres años, esta culta dama, doña Lisa Kubiski, que se despide hoy de nuestro país. Elecciones que eran lo más transparentes posibles, dando a los ganadores la credibilidad de haber ganado, que es muy importante. Ustedes en el Congreso son esencial, una clave crítica para la democracia aquí en Honduras. Y ahora que la campaña ha concluido y ha llegado a gobernar, es el momento de pensar muy en serio de los desafíos que el país todavía enfrenta, que ustedes saben muy bien de fortalecer la institucionalidad, de dar más oportunidad económica y social a todos los ciudadanos de Honduras y de mejorar la seguridad, claro. Seguimos con las divisas. Volviendo con las noticias, médicos y empleados del Instituto Hondureño de Seguridad Social realizaron hoy un plantón frente a las instalaciones del Hospital de Especialidades, ubicado en el barrio La Granja de Comayagüela, para exigir el rescate de la institución. El presidente del Colegio Médico de Honduras, Selmer Mayes, indicó que el plantón es para pedir el rescate del seguro y para protestar porque en institución no hay nada para atender a los pacientes y eso es algo que no debe seguir ocurriendo. Mayes señaló que el Seguro Social requiere de un reordenamiento de sus finanzas y lograr un refinanciamiento con los proveedores de los insumos y medicamentos en beneficio de los pacientes que actualmente van con la receta a la farmacia y la respuesta que reciben es que no hay. A la convocatoria se hicieron presentes empleados, enfermeras, médicos, personal administrativo y hasta pacientes con intención de concientizar a las autoridades del gobierno. Sobre esta protesta del Seguro Social, los miembros de la comisión interventora de esa institución reaccionaron molestos y anunciaron sanciones, pues aunque el plantón se hizo para exigir insumos y medicamentos, en su opinión lo que ellos andan buscando son sus beneficios del contrato colectivo. Para donar las labores, se participe o no en ellas o solo sea la persona que las empuje. Si es institucional hay una sanción y si es personal hay otra sanción. Eso nosotros nos obligan con estas actitudes a seguir esos procedimientos legales porque nuestra responsabilidad es restituir en el Seguro Social la institucionalidad y el respeto a la ley. Y por tanto, todas las personas que violenten cualquier norma disciplinaria tiene que seguirse el procedimiento del contrato colectivo y constatar a la existencia de la causa, dependiendo de la gravedad, así será la sanción. Se sancionará. Definitivamente tenemos que proceder. No, me dice usted, se sancionará. No, se va a investigar el caso y los que se compruebe plenamente que han violentado su contrato de trabajo y su responsabilidad. Seguimos con la sección deportiva. Hola, ¿qué tal amigos? Que nos ven y nos escuchan a través de www.latribuna.hn En el mundo de los deportes ya todo está listo para que mañana a partir de las 7 de la noche arranque el torneo liguero con el partido inaugural entre Real España y Parriazone a partir de las 7 de la noche en San Pedro Sula. El partido será pitado por el silbante Miguel Torres. En otro orden de temas, ayer el presidente de la Federación de Fútbol, Rafael Leonardo Callejas, dio a conocer cuatro partidos amistosos pactados para el mes de octubre. Sin embargo, hoy mismo ha salido a desmentir el juego contra Chile, ya que el técnico San Paoli de los chilenos se ha negado a jugar contra el equipo Catracho, aduciendo que son una escuadra muy violenta y quiere evitar lesiones de sus futbolistas. Siempre en el mundo de los deportes, Jerry Ricardo Benson hará su debut oficial contra la representación de Boca Junior. Nada mal para el ariete hondureño que tuvo un pésimo mundial, sin embargo, ha logrado colarse en el fútbol argentino. Por su parte, el delantero hondureño, Juana Mejía, tuvo una destacada actuación con el equipo Cádiz en el empate de los dos contra el Córdoba, dando una asistencia y estuvo cerca de convertir. Sin embargo, su remate se fue apenas desviado. Siempre en el campo internacional, el mexicano Guillermo Ochoa puede ser presentado mañana como jugador del Málaga. Entre tanto, Patix Ebra fue presentado hoy como nuevo jugador de la Juventus. Soy Jairo Landa y recuerda, siempre tengo la razón. Hasta la próxima. Continuamos con las noticias internacionales. Sierra Leona y Liberia toman medidas drásticas ante el ébola. Les preocupa la epidemia de fiebre hemorrágica causada en gran parte por el virus, que ya ha matado a más de 700 personas en estos dos países y en la vecina Guinea en los últimos siete meses. Según la Organización Mundial de la Salud, hasta el 27 de julio se habían registrado más de 1.300 casos en África Occidental. Sierra Leona decretó el estado de emergencia y puso en cuarentena las áreas afectadas. Liberia, por su parte, ordenó cerrar todas las escuelas, así como los mercados de la frontera. Los temores de que el brote de ébola en África se propague a otros continentes aumentaron el miércoles. Europa y Asia se mantenían en alerta. Médicos sin Fronteras advirtió que la epidemia estaba fuera de control y los cuerpos de paz de Estados Unidos anunciaron que se retiraban de la región. Sin embargo, el profesor belga Peter Piot, uno de los descubridores del virus del ébola, descartó una epidemia fuera del continente africano y pidió que las vacunas y los tratamientos experimentales muy prometedores en los animales sean también ensayados en los seres humanos. Son unos antihéroes inadaptados y su misión es rescatar el universo. Este jueves se estrena en Latinoamérica Guardianes de la Galaxia, una nueva producción de Marvel y Disney que promete ser uno de los grandes éxitos de taquilla de esta temporada. El largometraje cuenta las aventuras espaciales de Peter Kiel, quien salía con cuatro alienígenas para salvar la galaxia. Es un grupo muy heterogéneo de personajes, son todos inadaptados. Es lo bueno, permiten que el público se identifique con ellos, tal vez más que con personajes como Iron Man, Thor o el Capitán América. Creo que van a ser capaz de relacionarse a estos personajes. ¡Unleguenlo! Según el sitio especializado Variety, la película ya ha marcado un récord histórico en la preventa en línea de entradas previamente a su estreno en Estados Unidos. Recaudó 65 millones de dólares antes de su lanzamiento. Frente a estos números, Disney ya anunció una secuela de la película que será estrenada en 2017. No te pedimos recordándoles que pueden seguir informándose de todo lo que acontece en Honduras y el mundo a través de esta plataforma digital de Diario La Tribuna.